Hola, mi nombre es Samuel Bernal, docente de la carrera de gastronomía en Duobuset y para la cápsula del día de hoy les traigo una receta de galletas de avena con chips de chocolate al 70% de cacao. Para las galletas de avena utilizaremos aceite de coco, avena, bicarbonato, chips de chocolate 70% de cacao, stevia líquida y harina de avena, miel y huevos. Para la masa, en un bowl mezclar los huevos, el aceite de coco derretido, la miel y 20 gotas de stevia. Una vez unido, adicionar la avena mezclada con la harina de avena y el bicarbonato. Agregar los chips de chocolate. Puedes reemplazar la stevia por gotas de alulosa. Una vez que la masa reposó un par de minutos, podemos darle forma con un par de cucharas o pesarlas de 30 gramos aproximadamente. Tenemos el horno precalentado a 180 grados y en alrededor de 10 a 12 minutos ya tendremos nuestras galletas cocidas, una vez que tomen un tono dorado. Pasado el tiempo de cocción, dejamos que tomen temperatura ambiente y ya estarían listas para poder disponerlas en un plato y presentarlas. Esta fue nuestra receta de galletas de avena sin gluten, ideal para personas con algún tipo de alergia alimentaria como los celiacos. Muchas gracias por haber prestado atención frente a esta receta y espero que la puedan hacer en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!